Sí me da miedo que muera un familiar mío. El cantante Luis Ángel, conocido como El Flaco, enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida. El pasado 14 de agosto, la noticia de la muerte de su adorada hija María Fernanda, de tan solo 21 años, sacudió a todos. De repente te va bien, va chida en tu carrera, y todo está bien, firma con una compañía. Y no te imaginas que a veces eso se da. ¿De verdad? ¿Y por aquí? La tragedia ocurrió en la playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa. Una madrugada que prometía diversión, terminó en una tragedia. Según los informes, María Fernanda y un amigo cayeron al mar. Los equipos de emergencia llegaron, pero solo pudieron rescatar a uno de ellos. Por otro lado, se especula que había bebidas alcohólicas en donde se encontraba María Fernanda, lo cual pudo ser contraproducente para todos. Lo cierto es que el placo no ha dejado de mostrarse conmovido ante la situación, y pese a su dolor, que embarga su corazón, decidió aparecer en sus redes. Me he doblado mucho, mucho, mucho. Mi hija está enterrada. Gracias a los días, Dios. Él me dio el privilegio poderla tener, poderla disfrutar, poder ser ese padre. Como es de público conocimiento, María Fernanda era hija de Maricruz Robles, ex esposa del intérprete. Sin embargo, desde que se casaron, él la adoptó como si fuera suya y le dio muchísimo cariño sin importarle nada. De hecho, la relación entre la joven y Luis Ángel continuó luego del divorcio, evidenciando una profunda conexión entre ambos. Es por ello que es entendible el dolor que está pasando. A veces estoy tranquilo, como que me entra una paz, y al siguiente momento ya mis ojos están llenos de lágrimas. Entre lágrimas, advierte sobre los peligros que muchas veces no se toman en cuenta. Más que nada a los jóvenes que no toman conciencia de sus actos. Jóvenes que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, cuídense, no saben el dolor. Le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez tomada, dejan un vacío y un cabrón. A sí mismo, hizo un llamado a los padres a estar más cerca de sus hijos. Madres, cuida a sus hijos aunque se los echen de enemigo, aunque se enojen porque uno les dice algo. En medio de esta tristeza profunda, la partida de María Fernanda es un recordatorio contundente de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Con lágrimas y un corazón roto, el flaco busca transmitir un mensaje que ojalá encuentre eco en el mundo, recordándonos a todos que nunca sabemos cuándo una diversión inocente podrá dar un giro trágico. Sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir, de mis familiares, pues son mis hijos. Pero bueno, en otros temas, te cuento qué decía el último mensaje y las fotos de la hija de Luis Ángel, el flaco, antes de partir. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!